Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Mis chismosos y chismosas, les traigo una pequeña recopilación que me encontré por ahí y otras capturas que me han pasado por mensajes. Y les comento, el día de hoy, el último chisme, el largo, les voy a subir el de Paola porque me lo han pedido y ya no puedo grabar. Pero se me metió el dolor aquí, horrible, desde ayer porque otra vez bañé a Pepe. Lo que pasa es que lo tengo aquí en la casa porque lo llevé a que lo esterilizaran y se bajó y se ha dado una revolcada allá abajo en la tierra donde va todo blanco y lo bañé, pero pues yo me senté en una sillita y dije, pues a lo mejor así no me duele porque no voy a estar agachada, pero no, me duele horrible, ya no puedo seguir grabando. Este es el último que grabo. Así que el último chisme de hoy va a ser resubido. Es el de vestido de novia, el de Paola. Buenas tardes, ¿alguien lo conoce? ¿Qué hizo? ¿Para qué o qué? Es May de primera, se ve. Punto chismoso para estar pendiente. Debe dinero a varias personas y se niega a pagar. Vive en esta colonia justo. Si no obtengo su dirección, subiré capturas para que de alguna forma se comunique y mínimo tenga intención de pagar. Claro, salió en la película del señor de los anillos. Si no tiene para arreglarse las barbas, ¿tú crees que te va a pagar? Ahí clarito se ve. Puro coto. Osvaldo, trae tu misma escuela. ¿No es tu hermano? Dice, para los que molestaron tanto con su consume local, haz barrio. Aquí mi experiencia. Rosca de Reyes dice que para 10 personas de repostera local contra Rosca de Reyes de Costco. Obvio, cuando la recibí me dio mucha pena porque era para una cena con amigas. Y claro que tuve que ir a comprar la de Costco que ya conocía y que a mí me sabe muy buena. A veces es mejor malo por conocido que bueno por conocer. La rosca. Hola hermosa, ¿te interesaría trabajar? Hola, si me pudiera dar información. Mira, el trabajo es para masajes. La paga son $4,900 por 3 días de trabajo. O sea, ¿yo dar masajes? ¿A quién o cómo? ¿Es un spa? Mira, el masaje consiste en masaje, caricias y oral. Únicamente pagamos la hora en $1,750 pesos. Ay, no mames. Gracias. Eso no es masajes, es prostitución. Arreglate la palabra con masajes. Semio. Achis, ¿te equivocaste de echado o qué? No, es real. No entendí. ¿Quién se meó? No mames. Que seas mío. No mames. Pensé que se había miado a alguien. ¿Te casaste? Pues sí. Pensabas que iba a llorar, que te iba a rogar. Porque déjame decirte que estabas muy equivocada. Yo también quiero ser feliz. Terminamos hace 3 horas. No mames. Se me hace que terminó con ella porque ya tenía que casarse. Así de que, yo no quiero nada contigo. Y se fue corriendo a la iglesia. Hola amor, ya me depositaron el aguinaldo. Te invito a comer. Soy su esposo. Ay carnal, ¿no quieres ir con nosotros? Te invito unas chelas. ¿Cuántas? Las que quieras. Va, va, va. Halo. Cuando me mandas esos corazones, se acelera mi corazón. Bombardeo de corazones. Pa' que te mueras. Con un corazón se le acelera el corazón. Ahora con un montón. Dice. Qué feo que pidas un trabajo y que pagues por ello y digan que sepan hacerlo y te salgan con este tipo de porquería. Porque no lo puedo llamar de otra forma. No voy a decir nombre, pero solita se recomiendan las personas. Y de mi parte, pésimo servicio. Y no la recomendaría para nada. A esto le llamas acripié. Los pies. Que es un acripié. Pero señora, los pies no ayudan. También hace paz. Yo por eso no voy a que me hagan nada en los pies. Porque tengo patas de tamal. Mis patas de tamal. Yo no uso ni chanclas esas de dedo porque... Así los pies. Y puras cicletas que me aplasten los dedos. Yo. Yo no la sé. Yo no la lego estaba. Así... ¡Gracias!